Buenos días a todos y gracias por estar viendo este video sobre visualización de datos en el espacio ambiental como parte del curso organizado por el profesor Tom Peterson del Biodiversity Informatics Training Curriculum. Mi nombre es Luis Escobar, yo soy assistant professor en Virginia Tech y quiero comenzar por recordar un poquito que cuando trabajamos en modelos de nicho ecológico y buscamos utilizar estos métodos para análisis espaciales, nuestro meta final es tratar de entender un poco la distribución geográfica de las especies. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar en un espacio geográfico. Yo atribuyo que a esto, que nosotros tenemos ese pensamiento en el espacio geográfico, que tenemos un sesgo geográfico, digamos, al hacer modelos de nicho ecológico y es que estamos haciendo la limpieza de los datos, la selección de las variables y la interpretación de los modelos generalmente un espacio geográfico. Entonces este sesgo que tenemos al colectar los datos en la geografía y interpretar los modelos después en la geografía hace que tal vez estemos dejando de un lado algunos patrones que tal vez pueden ser apreciados mejor si estamos pensando no en el espacio geográfico, pero también en el espacio ambiental. Entonces la meta con esta presentación es darles una introducción de lo que yo creo es apropiado a la hora de visualizar los datos colectados en el espacio geográfico, pero interpretados y hacer un diseño del estudio en términos de modelamiento de nicho ecológico en el espacio ambiental. Quiero darles un ejemplo súper cortito de cómo esto puede impactar nuestra interpretación de los modelos y esta es una alga, Nitelopsis obtusa, que sorprendentemente está en peligro en el Reino Unido. Hay esfuerzos para restaurar sus poblaciones porque ya empieza a ser una especie que se encuentra cada vez menos, pero en Norteamérica es una especie invasora que ha estado expandiendo su distribución con poblaciones súper abundantes y es un problema, es una peste en muchos de los lagos de Norte. Entonces esta diferencia, porque en unas áreas es una especie que le está costando mantener sus poblaciones y en otras es muy abundante, puede asociarse a estas ideas de que depende en dónde están estas poblaciones en términos no sólo geográficos, pero en condiciones ambientales. Por ejemplo, en dónde se sitúa Nitelopsis obtusa en su nicho fundamental. De pronto las poblaciones en Norteamérica están en el centro del nicho, por eso son muy abundantes y tal vez las que están en su zona nativa, en el Reino Unido están en el borde del nicho, ¿verdad? Las condiciones no son tan adecuadas como en otras zonas ambientales, digamos. Y estas son ideas que siguen la teoría de que las especies van a ser más abundantes en el centro del nicho, ¿verdad? Y esto ya se había discutido unos años atrás, que las poblaciones son más abundantes y el crecimiento poblacional es más acelerado o más estable en el centro del nicho, pero también hay otras teorías que proponen, por ejemplo, que va a haber más diversidad genética en el centro del nicho o que en estos espacios ambientales, si ustedes ven esta figura, se refiere a que hay más crecimiento poblacional en el centro del nicho y C, por ejemplo, habla de cómo en el espacio ambiental yo puedo tratar de entender los diferentes linajes, cómo se distribuyen los diferentes linajes o cómo ha sido el proceso de especiación de los linajes en un espacio ambiental a través de diferenciación de nicho, por ejemplo. Son solo ideas, pero lo importante aquí es que ocurren en un espacio ambiental. ¿Y qué es esta figura aquí? Bueno, y esta es una forma de visualizar datos ambientales en el espacio geográfico y quiero que vean, esta es una figura de temperatura en Australia y la flecha roja muestra un mismo valor de temperatura, que son 16 grados, para el mes de junio, según los datos de Worklink. Entonces, lo que yo hice aquí fue identificar otros pixeles en este mapa, otros sitios en este mapa que tienen exactamente el mismo valor. Entonces, todas las otras cruces negras tienen el mismo valor de temperatura que la cruz roja. Entonces, algo interesante aquí es que todos estos otros datos son duplicados y son el mismo valor. Y si yo me paso al espacio ambiental, por ejemplo aquí, todo este montón de puntos de cruces negras van a representar un solo punto en el espacio ambiental. Eso es lo que conocemos como la dualidad de Hutchinson, como estos datos ambientales representados en la geografía pueden no representarse en el mismo número en el espacio ambiental. En esta figura de abajo pueden ver, por ejemplo, es un ejemplo hipotético, las zonas grises en el espacio geográfico, que es un área bastante amplia, en el espacio ambiental representan solo un pixel. Eso puede darse, por ejemplo, en un desierto, zonas súper extensas, pero ambientalmente no son muy diversas. En el otro extremo, en el espacio geográfico, tenemos esta pequeña mancha verde, que geográficamente son ambientes que no ocupan mucha área, ¿verdad? Pero cuando vemos el espacio ambiental del lado derecho, ven que verde ocupa mucha diversidad de ambientes. Eso se puede ver si pensamos en una montaña, por ejemplo, geográficamente limitado, pero en condiciones ambientales bastante diverso. Entonces, teniendo en mente todas estas ideas de cómo interactúa la parte geográfica y la ambiental, quiero mostrar aquí otro ejemplo hipotético del nicho fundamental de una especie, y es este elipsoide gris sobre un background de condiciones ambientales, que son estos puntos negros de temperatura anual promedio en el eje de la X y precipitación anual en el eje de la YS. Y pues pueden ver que el elipsoide, por ejemplo, es muy amplio, pero no está completamente lleno de puntos, lo que significa que no todas las condiciones climáticas de este nicho fundamental ocurren en la vida real, digamos, en los climas actuales. Por ejemplo, la flecha negra que estoy poniendo ahí muestra que esa zona del elipsoide es una zona vacía, así que no hay valores actuales en la Tierra que representen esa combinación exacta de temperatura y precipitación. Entonces, cualquier modelo que vaya a, digamos, llenar ese vacío o adivinar, estaría extrapolando. ¿Verdad? Entonces nosotros, en este nicho fundamental, que es el ideal, que tal vez son las condiciones que realmente tolera la especie, tal vez no existen todas esas condiciones en la Tierra, entonces eso hay que tenerlo en mente. Nosotros trabajamos con un subset de esas condiciones, que en esta presentación yo los voy a llamar nicho existencial, y con eso es lo que tenemos para trabajar, digamos. Pero la especie muchas veces no se distribuye a través de todas las condiciones que puede tolerar, se distribuye solo en una porción, y eso en esta presentación lo vamos a llamar el nicho realizado de la especie. Entonces, en donde sí está, que son estos puntos azules, muchas veces el investigador no es capaz de muestrar absolutamente a través de todo el rango de distribución de la especie, sino que muchas veces hay sesgos en el muestreo, tal vez solo en un continente o solo cerca de carreteras. Entonces tenemos el área que nosotros muestreamos, o el nicho observado, lo voy a llamar así en esta presentación nomás, y con este pequeño pedazo de información es que nosotros estamos generando los modelos, ¿verdad? Con esta porción de información queremos informar nosotros a los algoritmos para que reconstruyan el nicho. Entonces una pregunta muy importante que yo tengo para ustedes a la hora de que ustedes estén trabajando con sus modelos es, ok, ¿qué nicho están tratando de reconstruir con sus datos? Y eso es algo que tiene que quedar súper claro, y yo creo que es una de mis principales preguntas cuando yo estoy revisando un manuscrito. Muy bonitas dos figuras, muy bonito la colección de datos, pero, y está modelando el nicho, nomás me gustaría saber qué nicho, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver con los supuestos que nosotros tengamos, los riesgos que estemos dispuestos a tomar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un mapa de Uruguay, abajo a la derecha, donde muestro zonas con sesgo a muestreo, que son zonas que tienen más densidad de población, porque asumimos que donde hay poca gente hay pocas muestras, o al menos eso pasa con especies invasoras muchas veces. En una zona súper restringida que yo muestré, que serían las partes azules intensas, y con esa información estoy tratando de reconstruir el nicho fundamental, que para esta especie hipotética es todas las zonas negras que están en el mapa de arriba, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que estamos trabajando con datos muy limitados. Trabajando con esos datos limitados, imaginemos que yo calibro mi modelo, aquí en el primer cuadro negro, pensando en el nicho, los datos que tengo en la presentación anterior, a través de todos los puntos que caen dentro de mi elipsoide, usando un modelo de regresión, súper sencillo, modelo lineal, y vean cómo se reconstruye muy bien el elipsoide, se llenan los vacíos, y me dice que los valores más ideales para la especie, en función de esos datos, serían las zonas más rojas. Abajo, cuando yo le doy una porción de información más pequeña, vean que no se reconstruye completamente el elipsoide, solo una parte. Entonces, estoy subestimando el nicho fundamental, ¿verdad? Y otra vez, ahora las zonas rojas ya están en otra posición, no es idéntico al elipsoide, al modelo de arriba. Entonces, supuestos muy distintos, cantidad de datos muy distintas, resultados muy distintos. Si utilizo hipervolúmenes, que estos ya no trabajan mucho con regresiones, sino que es más un análisis de densidad, pero en el espacio ambiental, aquí pueden ver arriba, que para reconstruir el nicho fundamental, cuando le doy todos los datos que tengo disponibles, todos los puntos que caen dentro del elipsoide, aquí me dice que lo más ideal para la especie son estas zonas abajo, hacia la derecha, en el elipsoide, todos los puntos rojos que vemos, ¿verdad? Ya no me dice que el centroide del nicho o las zonas más ideales del nicho están en el centro. Entonces, esto en el mapa va a ser un mapa muy distinto a si yo tuviera un mapa con un modelo lineal, ¿verdad? Entonces, si le doy menos información, que sería la parte de abajo, de aquí del modelo de Kernel Density Estimation, que es KDE, con menos información, que es la información que realmente tal vez tengo de la distribución de la especie, el modelo es completamente distinto si cambio de algoritmo, ¿verdad? Vamos a ver otro algoritmo que es Marble, y este básicamente es un análisis de clusters en el espacio ambiental, y pueden ver que algunos puntos, cuando estoy modelando el nicho fundamental, que es FN, arriba, quedan fuera, por cómo funciona el algoritmo, tiene un umbral que uno le puede modificar, pero me dice que el cluster más importante es donde hay más datos, y viendo abajo, cuando trato de reconstruir el nicho realizado, los clusters que me identificas son mucho menores, porque hay puntos por ahí más aislados que no forman clusters, entonces, esa información también está quedando afuera, con este supuesto, con este algoritmo. Yo uso Maxen con los parámetros default, así como click and run, como dice el manuscrito de Robert Anderson, pues el resultado de arriba es utilizando todos los datos, todos los puntos que caen dentro de mi elepsoide, que es en este caso mi nicho fundamental, puede reconstruir bastante bien lo que reconstruyó primero el primer modelo, en donde básicamente me dice que las zonas más ideales son las centros del elipsoide, cuando yo le doy abajo la información un poquito más limitada, el modelo es completamente distinto, y me dice que las zonas más ideales, en rojo, son donde hay más puntos, ¿verdad? Y en este caso ya no logra predecir ahí afuera en donde ya no tengo datos. Entonces, finalmente, ahora, pues una tendencia bastante fuerte es seleccionar los modelos en base a CAIQ e información criterio, y pues el mejor modelo en este caso puede que haya sido un modelo cuadrático, que es uno de nuestros favoritos, al menos con Hyo Chie Chao, un colega de China, y yo, creemos que los modelos de Max en cuadráticos tienen mucho sentido biológico, y así los estuvimos, eso estuvimos proponiendo, pero cuando vemos cómo, qué significa esto en el espacio ambiental, tenemos aquí que los valores más altos de idoneidad climática para la especie están hasta aquí arriba en las zonas más extremas de clima, y aquí abajo, cuando le doy menos información, me da el mismo patrón. ¿Qué significa esto? Si a ustedes les llamó la atención este resultado, y dicen, pues no tiene sentido, creo que cumplí mi función con esta presentación de hacer que por lo menos se pregunten qué significan estos modelos en el espacio ambiental, ¿verdad? Lamentablemente, es muy poco lo que vemos de los modelos en el espacio ambiental para la interpretación, y generalmente nos basamos en la geografía, entonces, por ahí las interpretaciones no pueden ser las más adecuadas. Yo, en una presentación más adelante, en unas semanas, vamos a hacer otra presentación hablando de cómo interpretar los modelos en el espacio ambiental. Esta presentación se va a limitar solo a algunos ejemplos de cómo visualizar los datos en el espacio ambiental, pero la idea es que ya seamos más críticos, ¿verdad? Bueno, este es como Tom Peterson propone, que es lo que está pasando, el esquema de trabajo cuando estamos utilizando los modelos parámetros por defecto. Esta es una modificación de una de sus figuras, pero básicamente, en orden de importancia, vamos a ver que es el tamaño del círculo, y aquí el algoritmo es súper importante, lo que el algoritmo diga, esa es la pura verdad, según este esquema de utilizar los parámetros por defecto, meter los datos y darle clic, ¿verdad? Las variables ambientales por ahí no se piensan mucho, se utilizan las que casi que se escogen por tradición, no porque tengan sentido biológico, y la calidad de los datos de ocurrencia van a estar en el medio. Y solo estos textos en colores son las decisiones que va a tomar el modelador, generalmente, ¿verdad? Cuando utilizamos el otro esquema de trabajo que propone Peterson, ya se pone más complejo, el algoritmo, las variables ambientales, los datos de reportes de la especie son todos importantes, y el investigador tiene que tomar un montón de decisiones, y cada decisión es un supuesto, ¿verdad? Entonces, es una serie de supuestos y de riesgos que el investigador está tomando que van a cambiar de una especie a otra y de un estudio a otro. Entonces, es más complicado que simplemente meter los datos al software y correr el análisis, ¿verdad? Para mostrar un poquito la visualización de datos en espacios ambientales, yo quiero mostrarles este ejemplo del cebra muso, que es el mejillón cebra, que es una especie invasora, pero su rango nativo es aquí, en el Eurasia, esta zona de aquí, la zona que tiene este sombreado, aquí estaría Italia, aquí estaría Rusia, entonces es esta zona de por aquí. Y de aquí, la especie empezó a ser invasora en Europa, todavía sigue su invasión en Europa, pero también es invasora en Norteamérica, ¿verdad? es una especie invasora bien molesta, puede invadir las playas, por ejemplo, aquí vemos un montón de mejillones en la playa cuando bajó la marea y estos mejillones te cortan la piel, son súper duros, pero además de lo molesto que son para el turista, dañan la infraestructura, aquí vemos que en seis meses, al lado derecho, en estas tuberías de agua, si ustedes tienen mejillones, invaden y pueden incluso tapar las cañerías, son millones en costos anuales que se genera y es súper agresiva y se expande en cualquier superficie, ¿verdad? En botes, en basura, en rocas, pero también en especies, así que cambia toda la dinámica en los cuerpos de agua, aquí pueden ver al lado izquierdo abajo que ha cambiado todo el paisaje, filtra mucho, ya no hay tantos nutrientes en el agua, cambia la claridad del agua, cambia la temperatura, o sea, es una cascada de efectos. Y aquí abajo a la derecha vemos que hay un montón de mejillones invasores sobre un mejillón nativo, que es más grande, o sobre una langosta. Esta es la distribución en las zonas donde es invasora la especie, en Norteamérica, puntos rojos, y en Europa, en puntos verdes, y nosotros queríamos ver cómo fue el proceso de invasión, pero no en el espacio geográfico, queríamos ver el espacio ambiental, que era lo que estaba pasando. Bueno, antes de ver eso, este fue el proceso de invasión en Norteamérica, cómo la especie ha estado expandiéndose geográficamente a través de los cuerpos de agua de los ríos más importantes, o a través de botes de pescadores. Por eso van a haber algunos brincos de unas zonas hacia otras bastante dramáticos, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos. De esto, nosotros entonces colectamos una serie de variables ambientales que creíamos que eran importantes para la especie a escala fina, a escala de paisaje. No voy a detenerme mucho con esto porque ya lo vieron, pero buscamos variables que no estuvieran correlacionadas. Y bueno, esta fue la distribución original de la especie. Por aquí hay unos puntos azules. Ah, no, 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 perdón. Por aquí hay unos puntos rojos que es el rango nativo y aquí las zonas de invasión en Europa. Después tenemos que incrementa su zona de distribución. Ya empieza a verse en Norteamérica que son los puntos azules. Sigue la expansión. Ven que en Europa, aunque sigue geográficamente la expansión en Europa, ya no siguen apareciendo climas nuevos en Europa. Ya está utilizando todos los climas en Europa. Y en Estados Unidos, mientras al inicio de la invasión había muchos cambios dramáticos en zonas que estaba usando la especie, ya al final ya no habían tantas sorpresas, digamos. Ese fue un scatterplot, dos dimensiones, de cómo se distribuyó la especie a través del tiempo. Aquí, súper sencillo, una vista a la distribución de los linajes de una especie. Cada uno de estos boxplots es un linaje. Y en función de temperatura. Súper sencillo, cómo puedo visualizar cuáles tienen, por ejemplo, una amplitud de nicho más amplio versus otras que tal vez son más endémicas, que han sido reportadas en condiciones más restrictas ambientalmente, en este caso en temperatura. Este otro, lo otro a la derecha, muestra cómo se distribuyen el número de pixeles del background, que es en azul, cómo se distribuyen el número de pixeles de mi modelo de nicho, que es en verde, y cómo se distribuyen el número de presencias que yo tengo, el número de pixeles de reportes de la especie en rojo. Entonces, eso me sirve mucho para ver, ok, cómo respondió mi modelo en función de mis puntos, en función del ambiente que tengo disponible. Y esto es solo para ver en función de una variable ambiental, cuál es la distribución de mi especie. ¿Verdad? Sencillo. Esto se puede poner un poquito más complicado, que era lo que mostraba Daniel Jiménez García en una presentación anterior, de cómo ver la distribución de la especie en dos dimensiones. Aquí al lado izquierdo vemos cómo están distribuidas tres linajes, cuatro linajes de una especie. Hacemos los polígonos convexos. Ahí vemos todo el espacio ambiental que hay disponible, todo el background, los puntos grises. Lo mismo aquí al lado derecho, vemos un parásito, cuál es su distribución global, los puntos rojos y el background en gris. En dos dimensiones en el espacio geográfico y abajo, en dos dimensiones en el espacio ambiental. ¿Sí? Y pueden ver dónde hay clústeres de la especie que está como agrupada al lado derecho de la nube de puntos disponibles. De todo lo que hay disponible, vean que no se va mucho hacia la izquierda, hacia temperaturas bajas. Prefiere estas zonas aquí con bastante precipitación y bastante y alta temperatura. ¿Verdad? Y esto es súper importante ese plot porque me recuerda a este a esta otra figura de Williams y Jackson en donde ellos hablan de de la disponibilidad de ambientes y estas son la distribución de unos árboles en Norteamérica y vean aquí en el lado derecho en términos de temperatura disponible que este la especie está agrupada aquí en en el background en el background que son estos puntos grises que es todo lo que hay en Norteamérica todos los climas de Norteamérica que sea todos los climas que están aquí ¿verdad? Y en los puntos negros es la distribución de la especie. Entonces vean que está agrupada en este margen mientras puede ir para acá acá no la encuentran aquí no hay reportes pero acá sí llena todo lo que había disponible y la idea es bueno ¿será que también si hubieran más climas disponibles aquí la especie también utilizaría esos climas? Pues esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos interpretando estos modelos de si la especie ya no tolera más estas temperaturas que están aquí o no está ahí porque simplemente esas temperaturas no existen en Norteamérica en ese periodo de estudio ¿verdad? y bueno pues finalmente de dos dimensiones nos pasamos de los scatter plots de dos dimensiones nos pasamos a tres dimensiones y ya hay un poquito más de información ¿verdad? Entonces podemos ver modelos así en tres dimensiones donde hay overlap donde hay sobrelapamiento y podemos ver modelos como este de la derecha donde linajes de la especie que están muy separados geográficamente tal vez ambientalmente están sobrelapados ¿verdad? ¿y qué ganamos entre dos y tres dimensiones? pues mucho esta es una figura de un manuscrito que acaba de ser publicado en Ecology and Evolution en donde tenemos tres poblaciones de la misma especie y esta es una vista en dos dimensiones y vean que hay overlap o sobrelapamiento de estas dos poblaciones ambientalmente así que ellas casi que usan los mismos climas pero si agrego otra dimensión ya el sobrelapamiento desaparece ¿verdad? Entonces la cantidad de información en función del número de dimensiones es súper cambia mucho ¿verdad? Entonces esto es también para tenerlo en cuenta algunas de las figuras que yo les mostraba antes decían Niche A bueno la historia es un software para visualizar datos pero también para hacer análisis y esta es la serie de tiempo según Chao que es el autor el autor principal que está aquí abajo de cómo cómo se originó básicamente es fue a partir de su postdoc con Jorge Soberón y Tom Peterson en la Universidad de Kansas en el 2012 en donde bueno Tom propone la idea de hacer escenarios y especies virtuales en escenarios ambientales y geográficos en abril de 2012 por ahí ya estamos en el aniversario de Niche A y Jorge Soberón propone que basados en datos empíricos los nichos de las especies podrían ser elipsoidales entonces de ahí empieza todo el proceso de evolución de Niche A al fin tenemos en el 2015 en abril ya unos tres años después la última versión de Niche A con todas las funciones que más o menos están ahorita disponibles y en el paper sale publicado en el 2015 a finales este y estos son los coautores del manuscrito ¿verdad? esta es solo una introducción breve de que es Niche A yo después voy a hacer un video súper cortito de cómo instalarlo y cómo las funciones básicas pero la intención es que sea usado por manejadores de diversidad por ejemplo para hacer modelos de distribución de especies que es A ¿verdad? ellos ya quieren tomar decisiones basados en sus datos tal vez B que serían los que ya desarrollan teorías por ahí necesitan hacer especies virtuales manejar escenarios y y los usuarios C que son por ejemplo los 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 docentes que quieren explicar a los estudiantes qué es un nicho qué es una barrera geográfica y pues Niche A tiene varias funciones que pueden ser útiles y C y D perdón es son esos usuarios que actúan en estos tres escenarios ¿verdad? ¿qué puede hacer Niche A? según Hugh Chie Chao pues primero crear un espacio ambiental el background crear una especie puede ser una especie virtual que ustedes generen y que después los datos de esa especie los van a exportar a otros modelos puede ser Max en Garb y después Niche A de nuevo puede visualizar esos resultados pueden ustedes también hacer los modelos binarios pueden hacer análisis de Partial Rock pueden hacer análisis de A y C pueden hay varias otras funciones cuantificar sobrelapamiento de nicho en el espacio ambiental entonces hay varias funciones que tiene Niche A que está bastante poderoso y después ver esos resultados ¿verdad? además para la creación del background se pueden usar variables originales de temperatura y precipitación o utilizar los componentes principales a partir de las variables originales por ejemplo en variables originales aquí a la izquierda tenemos cómo se verían las variables por defecto cuando se despliegan en este espacio ambiental pero si yo las estandarizo ya puedo ver como que están menos agrupadas ¿verdad? eso lo vamos a ver también en un video siguiente podemos trabajar en dos dimensiones en tres dimensiones y además de la especie virtual que se puede crear a través de parámetros por ejemplo ustedes encuentran en la literatura las tolerancias de la especie como las condiciones más ideales de temperatura pueden generar una especie virtual a través de eso o una especie real a través de un elipsoide o a través de ocurrencias si ustedes tienen puntos de ocurrencia o de presencia de una especie pueden generar un modelo de nicho en nicho pueden generar barreras para identificar en dónde está un río y pueden ver eso en el espacio ambiental o pueden importar un modelo de nicho por ejemplo de Maxent o de cualquier otro software de modelamiento de nicho en un ASCII por ejemplo un TIFF y ver ese modelo aquí en niche A eso es todo lo que yo tenía para esta presentación este es mi correo por favor escríbanme si tienen alguna pregunta y no olviden mandar sus preguntas para el curso muchas gracias gracias